Tamara Acosta, que a costa de muchos sacrificios estudia actuación. Llegué porque yo estaba estudiando actuación en una escuela y fueron de la producción a varias escuelas y buscaban personas que participaran en este concurso específico. Participé con un novio que había tenido yo hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo que pololeaban antes de ustedes? Como... ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero a usted le sigue gustando a ella? Ah, pero pregúntale si tiene otra polola, pregúntale. ¿Ah? ¿Pero si tiene otra polola, pregúntale? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah, me parece súper lacho! ¡Viene ese lacho! ¿Ah, usted lo trajo para ofenderlo aquí? ¿Ya? ¿O sea, usted lo buscó? ¿A usted todavía le gusta? No. ¿Pero usted no va a aceptar que él tenga otra polola? Dígalo aquí, de frente a todo el mundo. No, pero si yo no lo quiero. Yo he juntado varias parejas y usted lo ha visto, ¿no? Sí, por eso vine. ¡Ah! Ahí va, ya va. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Action! ¡Mi amor! ¡Ven! ¡No puedo, Edo! Si usted usa una cera común, se arriesga a su separación. Las estadísticas señalan que el 40% de las peleas matrimoniales son a causa de la cera. ¡Mi amor! ¡Ah, sí! ¡Ay, cómo si ese paso era difícil! Cuidá sus pisos y su amor. En este tipo de concurso siempre ganaba no la pareja que lo hiciera mejor, sino que la que hubiese tenido como más conversación con don Francisco. Y siempre pasaba eso porque nosotros no era que fuéramos, yo creo, los mejores, sino que por esta situación la gente aplaudía más porque les gustaban más esas personas. ¡La pareja número 2! ¡La pareja número 3! ¡Ganadores de hoy día, la número 2! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vengan por acá, vengan por acá porque antes de entregarle el premio, ahora sí que usted va a tener que besarla. Sí, sí, ahora sí, vamos. Un recuerdo súper bonito de hace muchísimos años y... Sí, es sin duda mi primera incursión en televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!